entonces ahora vamos a seguir con la identidad vamos a ahora a crear la clase container entonces aquí estamos creando una clase que tiene un nombre container y que le vamos a poner como el nombre c dentro de esta función para declarar la función entonces dentro de una clase si por ejemplo vemos aquí una clase lo que hace es como crear los contratos de las funciones y después los tipos de datos que quieren hacer una instancia de esa clase tienen que crear la implementación cumpliendo con esos contratos entonces en este caso vamos a para la clase de container tenemos como estos tipos estos cuatro tipos de funciones entonces tenemos la función push que toma algún tipo de dato c que contiene algún tipo de dato a esto es algún contenedor que contiene a toma un valor de a y retorna un contenedor de a tenemos que la función pop recibe un contenedor de a y retorno también un contenedor de a la función la función empty recibe un contenedor de a y retorno un booleano es decir estaba sí o no y la función top también recibe un contenedor de a y retorno un tipo de dato a que sería el de la cosa y retorno de top g g bueno entonces ahora tenemos que hacer que el stack implemente esto entonces creamos una instancia del contenedor para stack donde en este caso le voy a cambiar un poco los nombres a las funciones entonces ahora tenemos que el que push en este caso es igual a push stack bueno en este caso las funciones ya están programadas así que simplemente tenemos que como hacer la correspondencia de que el push del contenedor del stack de la clase contenedor es lo mismo que la función push stack que habíamos declarado antes y me acabo de acordar que esta función va a dar problemas con el head que ya existen en haskell así que le voy a poner si head como de container head y aquí va a ser simplemente top compila bien y bueno esto debería seguir funcionando igual que antes puedo usar la función push o la función push stack y es lo mismo la diferencia es que la función push es más general porque funciona para todos los tipos de contenedores y bueno ahora vamos a implementar también el tipo de datos en el queue que también es un tenedor tiene tipos y este también puede ser un empty o un nodo algo que tener en cuenta así no se pueden repetir los nombres de los constructores porque si no no se sabría si estamos intentando crear una cola o un stack entonces aquí le voy a agregar una cual al principio para que sea diferente vale y la definición del tipo de datos es muy parecida al stack tenemos una cola de un tipo A que puede ser una cola vacía o puede ser algún nodo con un valor del tipo A seguido del resto de la cola y esto nuevamente queremos que sea una instancia de container entonces tenemos la función push y bueno esta va a ser la mayor diferencia con el stack porque bueno el stack es un LIFO last in first out donde el último elemento que entra es el primero que sale en la cola el primer elemento que entra es el primer elemento que sale y bueno estas estructuras de datos normalmente se usan por motivos de eficiencia pero para que sea eficiente la cola normalmente se implementa con dos punteros en lenguajes imperativos aquí no podemos usar punteros porque los punteros requieren que hayan cambios de estado para ir cambiando a donde están apuntando así que es un poco más complicado como crear una cola que sea igual de eficiente que con los punteros así que aquí vamos a crear simplemente una estructura que funcione como una cola pero que no necesariamente sea eficiente entonces para eso bueno esto va a ser una función recursiva tenemos que push a una cola vacía es nos genera una cola que tiene el valor que estamos creando seguido de la cola vacía y push de la función recursiva queremos que el valor que estamos ingresando queda al final de la cola entonces esto tenemos el nodo con el valor a igual de como era originalmente pero además hacemos push de b al resto de la cola entonces esto va a ir como recorriendo la cola hasta el final hasta que llegue a push de empty y agrega el valor y esto en vez de empty es empty esto normalmente lo ideal sería como declararlo quizá en dos archivos diferentes para que no esté el problema del conflicto de nombres pero bueno aquí estamos haciéndoselo tenemos pop de empty es un error y pop de eso nos devuelve solo el resto de la cola empty de qempty es igual a true y empty de cualquier otra cosa es igual a false y la cabeza de empty es un error porque la cola estaba así y finalmente la cabeza de algún nodo con un valor seguido del resto de la cola que en este caso no nos importa es igual a ese valor entonces ahora por ejemplo podemos crear una cola que tenga el uno el dos y ahí termina voy a agregarle deriving chau para que se pueda mostrar en pantalla podemos hacer push el 5 y aquí nos damos cuenta el 5 empieza a quedar al final podemos hacer el gel podemos ver si está vacía y el pop de nos revuelve el resto menos la cabeza ahora todavía queda bastante tiempo no sé si han hecho el ejercicio o bueno antes alguna duda ya entonces si no hay con el profe alcanzaron a ver el ejercicio de crear un árbol de búsqueda binario ya quedó como tarea quieren que lo hagamos ahora o prefieren dejarlo como tarea yo por lo menos yo lo hice pero me quedé atrapado en el último en el que se tiene que eliminar un nodo ese no lo puede hacer porque si se elimina el nodo tengo que colocar en su posición el último el que está más a la derecha de su árbol izquierdo entonces ahí como que se dan como hartos casos que no sé cómo colocarlo si se me había olvidado ese detalle a ver bueno entonces a ver vamos a intentar hacerlo ahora tenemos lata binalyser tree que contiene a entonces esto puede ser una hoja que tiene un valor o aquí no me acuerdo si normalmente usaba una hoja con un valor o una hoja como una hoja vacía creo que era lo que usaba normalmente o puede ser un nodo un nodo de A que contiene el árbol derecho y el árbol izquierdo entonces ahora tendríamos la función insert que bueno sería similar a la función put que recibe un árbol binario de tipo A algún valor de tipo A y retorna el árbol binario entonces si lo estamos insert en una hoja esto es igual a un nodo que tiene el valor y después los ojos le voy a cambiar el nombre a la hoja porque normalmente la hoja contiene un valor también y ahora tenemos el caso en general tendríamos un árbol X izquierdo y derecho y el valor al que le vamos a agregar no dije mejor la palabra completa y esto voy a hacerlo con words entonces si B es igual a X simplemente retorno el árbol completo si B es menor a X entonces de forma recursiva retorno el nodo con X en el árbol izquierdo inserto B y el derecho se monta igual y si no tengo el nodo X el izquierdo se mantiene igual y lo inserto en el árbol derecho extra y no o no no ni ni Y como aquí estoy Comparando Estos tienen que tener Algún tipo de orden Sí Entonces No, el voy a No, mejor voy a quedar No, el volumen Entonces podría tener un nodo Que contenga el 2 En el izquierdo Va a ser un 1 Y Dos vacíos Y en el derecho Tres Y vacío Y quiero insertar Un 5 Y lo inserto a la derecha Del nodo derecho Si inserto Un 2.5 Lo inserto a la izquierda Del derecho Lo inserto a la izquierda Del término O sea, la función De insertar está bien La función para buscar Es muy parecida Entonces Nuevamente Necesitamos que El A Tenga algún tipo de orden Este Toma un árbol binario Y Va a devolver un booleano De ese estado No está Entonces Y hay que buscar Un valor Esto Es igual A Fals Tenemos Search De un Nodo Con un valor De Arbol Derecho Y Arbol Derecho Entonces Entonces, si el nodo es igual al valor que estamos buscando, retornamos true. Si es menor, buscamos en el árbol izquierdo. Y si no, buscamos en el árbol derecho. Vamos a agregar el valor que se está buscando. El 1 lo encuentro. Encuentra todos los valores que tiene el 0, 1. Y ahora tocaría la función para eliminar. Entonces tenemos nuevamente un árbol binario de tipo A. Un valor de tipo A. Y retorna un árbol binario de tipo A. Entonces, podríamos tener como un delete de M. Que esto supongo que sería un error. O nos vamos a ir como por el otro lado. En vez de un error, vamos a simplemente devolver el árbol binario. O sea, el árbol vacío. Vamos a pensar que delete lo que hace es como pedir que haya un valor que no esté en el árbol. Y en este caso significa que no está. Así que es como que la condición que se pedía se cumple correctamente. Aquí depende un poco de para qué estén usando este árbol. No sé. Pero en general, creo que es preferible como evitar errores. No, en realidad, sí, depende del caso. Las dos son opciones completamente viables. Y ahora tenemos algún modo X con left y right y el valor que queremos eliminar. Entonces. Si X es igual a B. Lo que queremos hacer es eliminar esa hoja. O sea, ese nodo. Y para eliminar ese nodo. Tenemos que reemplazarlo por alguna... Por algunos de los otros nodos. Ya, y a ver. Esto. También creo que habían como varios casos. A ver. Primero vamos a ver un caso. Si el árbol de la derecha es vacío. Entonces. Si X es igual a B. Simplemente se retorna el árbol de la izquierda. Si X es menor a B. Entonces queremos eliminar. Así. Eliminar del árbol de la izquierda. El valor de... El valor de... El revés. Y... Si no... Vamos a buscar en el árbol vacío. Y que bueno, eso es simplemente... Como definimos que del led de un árbol vacío. Y va a ser el árbol vacío. Aquí va a ser el árbol vacío. No más. Tenemos... Otro caso que es... Como el mismo, pero... Desde el otro punto de vista. Que este caso es al izquierdo el vacío. Vamos a buscar en el árbol. Tenemos que eliminarlo del árbol de la derecha. Y ahora sí, el caso general. Entonces tenemos... Entonces tenemos... Entonces tenemos... Y ahora es donde tenemos que ver el caso De si es igual Tenemos que reemplazar ese valor Por el de una hoja Y eliminar esa hoja Entonces Voy a crear una función Para buscar el valor mínimo de un árbol Y lo que vamos a hacer es Sí, porque en este caso Vamos a buscar en el árbol derecho Cuál es el valor mínimo De ese árbol Porque como está el árbol derecho Todas las de la parte derecha Son mayores al árbol Son mayores al nodo que estamos eliminando Y obviamente son mayores a los del izquierdo Y como es el menor del árbol derecho Entonces cuando lo reemplacemos Se va a seguir cumpliendo la condición De que los que estén a la izquierda No son menores Y los que estén a la derecha Son mayores Entonces tenemos Min de un árbol binario De tipo A Y queremos retornar simplemente ese valor Entonces Ahora tenemos que el Min En este caso Creo que nunca se debería Pero igual Voy a escribir el error Por si acaso Y ahora tenemos Un modo X Si a la izquierda Es vacío Y a la derecha Hay algo más Entonces el menor es X O si no Tenemos que seguir Buscando más a la Más en el subárbol izquierdo No sé si me va a dar un error Porque en esta No se debe 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 Gracias. Las funciones creo que están obligadas a empezar con un minúsculo. Sí. Entonces, con mayúsculas solo pueden empezar los tipos de datos y las clases de tipos de datos. Las funciones y variables están obligadas a comenzar con un minúsculo. Entonces, ahora... Retorno al 1. ¿Qué pasa si aquí le inserto un 0? Retorno al 0. Entonces, esta función creo que ahora está funcionando. Ahora hacemos el caso en recursivo completo. Entonces, si B es igual a X, queremos eliminar ese nodo. Para eliminar ese nodo, tenemos que crear un nuevo nodo que tenga el valor M, que va a ser el mínimo. El árbol de la izquierda queda igual. Y en el de la derecha, tenemos que borrar... Tenemos que eliminar el valor M. Entonces, M es igual al valor mínimo que esté en el árbol de la derecha. Eliminamos de ese árbol. Sí. Entonces, retornamos el nuevo árbol, que en el nodo donde estaba B, ahora tiene M, y en el árbol derecho ya no está ese valor M. Y nos falta... Entonces, si B es menor a X, seguimos recursivamente hacia la izquierda. Y si no, hacia la derecha. Muchas gracias. B. No sé bien qué error está dando. Lo voy a escribir así. Ahora, a ver para que funcione. Sí, por ejemplo, borro de este árbol el 2. Me deja el 3 en la cabeza. A la izquierda está el 1 que es menor. A ver si aquí, por ejemplo, añado un 5. A ver si aquí, por ejemplo, añado un 5. Vale, creo que aquí el caso va a ser. Sí, en vez de esto, o eso lo voy a dejar un poco, pero falta un caso que es cuando están el árbol del izquierdo y el de la derecha vacío. Me llama un poco la atención que ninguno de esos lo considera. Ah, no, ya me di cuenta del error. Aquí hay que retornar el árbol. Hay que ir construyendo. Sí, hay que ir construyendo el árbol que ya tenemos. Entonces, tenemos como un... Sí, ya es. Entonces, si llegamos al caso vacío, simplemente retornamos.